Le mandan una disculpa, una disculpa a todos. Esto debió haber empezado, ¿a qué hora? ¿La una? La una. Casi cuatro horas de retraso. Ahora sí no tengo madre. Mire, déjeme le platico rápido. Tuve que ir a firmar dos contratos que para nosotros son muy importantes de cosas que hacemos en esta empresa. Y son contratos de donde sale la lana para pagarle a todo mundo. ¿No? Entonces no podía dejarlos. Ya sabe que aquí hacemos cosas de radio, de tele, de... Hacemos spots, hacemos de todo. Hacemos prensa, hacemos este espacio. Y bueno, pues tenemos patrocinios privados, públicos, este... De muchos lugares. Entonces hay que hacer contratos. Hacemos varios programas de tele, hay que hacer los contratitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues ando en chinga. Una disculpa. Rápidamente, cuatro temas. El primero, MIT presenta su Dream Team de campaña. El equipo ideal. El equipo de ensueño. Mire, empezaron a darle una madriza, como es normal, pero revise usted uno por uno. Y salvo cosas como que hay una señora que era diputada o es diputada y que le dijo puto a alguno ahí, salvo eso. Aquí está la listota. Hay otro que... Ah, pues está Roque Villanueva, de la Roque Señal. Así ya saben, ¿no? ¿Qué pasó con la Roque Señal? Pues es una expresión de entusiasmo, ánimo o lo que usted quiera. Pero, ¿eso afecta a los ciudadanos? Ayer le decía que lean este gran texto de Vargas Llosa sobre lo políticamente correcto, o la corrección política, así le llama. Y la verdad es que nos hemos convertido en unos cínicos y farsantes. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Luego, Sheinbaum supera a Barrales en encuesta... Creo que son dos a uno, ¿no? Sí. Una madriza. Y el único que está ahí sobreviviendo, pues es Mike Larreola, que arrancó prácticamente de nada y ya trae como el 15%, si mal no recuerdo. Y bueno, pues sigue el caso del narcomenudeo en la UNAM. Me faltó el tema también de Anaya, Ricardo Anaya. Mire, ya hay quienes están pensando que los partidos de la coalición PAN-PR-IMC pues ya deben quitarlo. Chegala su madre. ¿Usted cree que se va a ir o no? Vamos a hacer una apuesta. ¿No? Yo creo que no se va. Porque a nadie le interesa quitarlo. Lo que les interesa es madrearlo. No se hagan güeyes. Digo, no, no, ese es el tema. Bueno, rápidamente, mire, José Antonio me presentó ayer a los integrantes de su equipo de trabajo, quienes lo acompañarán durante el proceso electoral, que, bueno, pues ya iniciará muy pronto. Estamos, acuérdense, en las intercampañas. De entre los nombres están Aurelio Nuño, ya lo conoce todo mundo, es el coordinador general. Por fin va a tener el control de su campaña. Así nada más hay pocos generales y una buena cantidad de tropa. Está Herubiel Ávila, que se coloca como el número dos. Bien, por Herubiel Ávila es un tipo también que le sabe a los temas electorales. Además, está Vanessa Rubio como coordinadora de la oficina del candidato Javier Lozano, quien funge como el coordinador de los voceros. ¿Cuántos voceros tiene? Como cinco o seis. Está la señora Claudia Riz Macié, a cargo de la coordinación de migrantes. Está también, ¿quién le gusta? Bueno, pues está, ya le dije, Aurelio José Ramón Martel. José Ramón Martel, por cierto, déjeme decirle que en aquella asamblea de... ¿Dónde fue? Donde fuimos a transmitir, que transmitimos este programa en Campeche, fue el que operó tirar los candados. Si usted ve lo que hicieron antes y los caros que tienen hoy, entiende muchas cosas. Dice, ay, güey, pues esto ya venía desde antes. Bueno, una lista larga. Hay mucha gente que empezó a madrearlos. Pero fuera de este tipo de asuntos, de que, ay, aquel me sacó la lengua y este... Fuera de ese tipo de cosas, no les van a encontrar nada. Neta, no les van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Por ahí andan diciendo que Meade cuando estuvo en Cedesol y que... Eso es falso. Mire, estuvo tan poquito tiempo en cada una de las secretarías que no le dio tiempo ni de hacer tranzas. A lo mejor por eso no le van a encontrar nada. Pero bueno. Y miren, le voy a dar un dato nada más. Es probable que no alcance a ver la foto. ¿Cuántos son en total? Bueno, ahorita le digo. Hay que checar cuántos son. Y mire, el presidente del partido aparece hasta acá atrás. ¿Sí? El señor Enrique Ochoa. ¿Sí? Hasta acá atrás. Aquí está el presidente del PANAL y está el presidente de Nueva Alianza. O sea, los presidentes de los partidos, si usted ve la foto... Vámonos, cabrones. Chingar a su madre. Así debe ser. Mire, en política... Y se lo doy solamente como un datito para que usted lo recuerde. Cuando Cárdenas era el candidato presidencial del PRD, el mero, mero machochón de toda la izquierda se llamaba Cárdenas. Cuando López Obrador fue el candidato, el machochón, López. Cuando Fox era el candidato, chingón. Fox era el mero, mero, el que mandaba. Cuando Calderón, el que mandaba era en todo el partido y en todo. ¿Sí? Enrique Peña, cuando fue candidato, pues era el jefe del PRI. Y nadie más, a chingar a su madre. Punto. Así debe ser. Hoy, Meade ya tiene el control de su candidatura. Y las cosas van a ser diferentes. Ya lo va a ver. Son 58. 58 cabrones. Y entre hombres y mujeres. Perdón por las mujeres, pero bueno, pues ya les tocó. Facebook, Hugo Montalvo. Saludos desde Tamaulipas. Pásela a todo dar, pero yo no voy a Tamaulipas. Ya sé que no me está invitando. Espera, porque algo más decía. Siempre escuchando sus acertadas opiniones. Gracias, Verónica Gamis. Ya estábamos preocupados por ti. Qué bueno que fue por chamba. Imagínese. Ando agobiado, neta. No se me ve así. Horacio Abba, los portillos. Saludos desde aquí para allá. Ricardo Alemán. Chingón, ese es bonito. Es muy bonito, ¿no? Es muy cálido. Desde aquí para allá. Alejandro Hernández. Al fin. Atento a sus opiniones. Gracias, Carlos Flores. Ya lo esperaba con ansia. Saludos. Bien madreado, porque ayer fui al... Ese es el que fue al dentista. Esa es madriza que le pusieron. Andrés Granado. Saludos. Y no se preocupe. A cualquier hora se puede dejar calladitos a los chairos. Bien hecho. Twitter. Ale Ábalos Castil. Buenas tardes. Y pone sonrisas y carita de sorprendida. Renando. ¿Qué pasó, teacher? Tarde, pero sin sueño. Hay otra que es bien groserota, pero no se la voy a decir. Tarde, pero... ¿No? Bien, guachicoleado. Renando. ¿Qué pasó? Ah, decía. Un súper chilote para los chairos. De una vez a los chairos. Mira, aquí está. ¿Qué tal? ¿Eh? También hay acuerdes en Rabanaditas. Porque hay algunos que así les gusta. Lía Ger. Saludos, Ricardo. Unica Razo. No, Nico Razo, perdónenme. Saludos desde Xochimilco. Bueno, una disculpa a todos los que ya no alcanzamos a cachar sus comentarios. Rápidamente. Mire. Bueno. Estaba bien larga la lista, pero eso es un montón de páginas. Chéquelos uno por uno. Y no se deje. Ayer les puse una madriza. Pero la mayoría, salvo unos cinco o seis que son conocidos y que tampoco les van a encontrar nada. La mayoría son de perfil bajón, mediano. Son de mediana tabla, como dicen los que les saben al fútbol. Y no tienen cola que les pisen. Se chingan ahí. Bueno, tema dos Anaya. La primera baja. Mire, dicen los que saben que viene otro guamazo a Ricardo Anaya. Y yo le doy algunos datos. Eso lo manejé yo hace ya tiempo también. El tema de cómo bajan el dinero. O bajaban, porque ya eso ya no existe. Cómo bajaban el dinero con el tema de los moches. Le explico rápidamente. Los moches es un mecanismo que inventaron los diputados, Trump, transas, de todos los partidos. Y dijeron, a ver, Hacienda que nos regale tanta lana y ponen una bolsota de dinero. Así haga de cuenta que, ¿no? Muchos miles de millones. Y entonces dicen, a ver, ¿cómo vamos a repartir esta lana? Bueno, pues se la vamos a dar a cada diputado para que vaya a su distrito a hacer gestión, gestión social. ¿Sí? Vamos a estar todos felices. Por eso todo el mundo se quedó calladito. Pero unos tramposos, como Ricardo Anaya, dijeron, a ver, Hacienda, lo que le corresponde a mis diputados por el ramo 23, que es lo que formalmente se, por lo que se amparó, o con la fachada legal que se amparan los moches, dice, lo que le corresponde, dijo Ricardo Anaya, a mis diputados y a mis alcaldes, viene pa' mí. Y se lo dieron a Anaya. Y Anaya es el que se encargó de repartir. Con toda esa montaña de dinero fue como compró lealtades y por eso ganó la presidencia del partido. Pero el tema es, ¿dónde está la lana? ¡Ay, güey! Pues ahí se lo van a chingar. Yo no creo, se lo digo francamente, que lo vayan a tirar. La intención no es tirarlo. A nadie le interesa tirar a Anaya, que no sea tonto. El propio Anaya fue hoy en una conferencia, aquí estoy, vengan por mí. No, nomás faltó que se fuera enfrente de la PGR y se crucificara así con un calzoncito, ¿no? Y lo demás así todo. ¿A poco no? Eche loquito. No van por él. Van por sus votos. No sean tontos. Entonces, le van a dar otra repasada. Y luego, si usted ha leído, ya se lo platicaba esto hace días, no me acuerdo si ayer o antier, ya veo que traigo 20 cosas en la cabeza, luego se me revuelve allá arriba. Entonces, si usted ha leído El Arte de la Guerra, de Sun Tzué, échale una miradita. Chingón libro. Y entonces ahí dice, un buen estratega de guerra, selecciona sus batallas, selecciona a su adversario, elige las armas, decide los momentos. ¡Oy güey! ¿Qué tal? Pues eso está haciendo el PRI. Primero, pum, madriza a Ricardo Anaya. ¡Ah! Lo manda a la lona. Y luego, pum, chingadoso a Andrés. A ese sí está más cañón que lo manden a la lona, ¿no? Pero con un chingadoso que lo deje así como buscando palomitas, ya sabes. Sí, sí, ha visto ese video, ¿no? Con eso. Y luego, un tercer elemento, chingón, que están haciendo los PRIistas. Son políticos. Y políticos profesionales. El tercero va a ser, pues, que los independientes empiecen a crecer. ¿Cómo la ve? Ese va a estar muy bueno. Entonces, lo que están haciendo es dispersar el voto. ¿Qué hicieron en el Estado de México los señores del PRI? Memoria, haga memoria. Hicieron lo mismo. Rápidamente, Andrés Cruz Quiroz. Saludos, Maester Richard. Algunos pastores están promoviendo el voto a favor de AMLO. Les prometió la presidencia en 2024. El PES. No, bueno. Pobrecitos. Juan Manuel Pineda Villa. Déjeme decirle, mire. Espérame un segundo. Hace años, yo cubrí 17 años Cámara de Diputados. O sea, fui el reportero de la jornada en Cámara de Diputados y en otros periódicos. En el 1 más 1, por cierto. Y una ocasión, el PRI, no, bueno, los pristas son terribles. Unos pristas necesitaban dos diputados para tener la mayoría en la 54 legislatura. Fíjese, hasta me acuerdo de la legislatura. Y entonces le dijeron a unos tontos del PRD y del PAN, a ver, diputado, renuncia y te vienes con nosotros. Y te vamos a hacer senador. Senador por tres años. Y los idiotas renunciaron a sus partidos, se afiliaron al PRI, y luego después se dieron cuenta que no hay senadurías de tres años. No, bueno, de ese tamaño son imbéciles. Neta. Y los pristas muertos de la risa. Obviamente les daban una lana, ¿no? A ver, entonces, Juan Manuel Pineda Villa. Ricardo, saludos desde Tijuana, capital del mundo y casi ombligo del mundo. ¿Sabe por qué es el ombligo del mundo? Porque es el lugar donde cruzan en todo el mundo el mayor cruce de personas. Ese es todo un fenómeno. Silvia Rentería. Don Ricardo, saludos. Comiendo una rica comida y oyendo sus acertados comentarios. Me dio envidia. Y yo aquí, en chinga, no. No se vale, no se crea. Estoy jugando. Luis Jorge Díaz Montes. Buenas tardes, señor alemán. Es muy claro en sus comentarios. Saludos para usted y sus compañeros desde Ensenada, Baja California, México. Gracias. Ensenada es hermosísimo. Ah, ¿sabe qué? ¿Dónde conocía a Ernesto Rufo? Ahí en Ensenada. Y adivine cómo lo conocí. Oh, esta es una chulada. Ernesto Rufo era el presidente municipal de Coparmex. No, no era Coparmex. Sí, de Coparmex. Tenía un changarrito. Y entonces, nos encontramos de casualidad. Él era panista y me dijo, oiga, yo lo leo y la madre ya sabe, ¿no? Y entonces me dijo, lo invito a comer, ¿cómo se llama? Estas langostas con frijoles. Oh, es una delicia. Allá en Ensenada. Y ahí estuvimos, así, con una chela, una langosta. Y entonces me dijo que quería ser alcalde y bla, bla, bla. Y luego voy a ser gobernador. Y nos hicimos cuates en ese tiempo. Bien. Y sí ganó, ¿eh? Y fue gobernador. Álvaro Cuevas López, se le acabó el equipo Chairo y no al... A López se le... No. Sí, López se le acabó. Sí, a López se le acabó el equipo Chairo y no alcanza Morena a cubrir sus observadores en las casillas. Hoy traemos una nota en la página La Otra Opinión. ¿Qué dice la nota? Que va a tener... Va a necesitar como 600 mil personas. ¿Usted cree? Yo tengo mis dudas. Renaldo. Renando. ¿Qué tal con lo que dijo el narco... Ah, esa es una pela. No lo traemos, ¿verdad? Como tema, ¿o sí? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos... Ah, es una chulada. Que no quiere que entre la policía. Es una idiota. Perdón, pero es un tonto. MR Cepeda. Dígale a los chairos que los únicos que viven bien en los países socialistas son los que viven fuera. Ese es muy bueno. Liagé. Ricardo, hace casi 20 años está tomado el auditorio. Justo cierra y nadie mueve un dedo. Ese es completamente cierto. Rápidamente, vámonos con el tema 3. Nuevamente, les ofrezco una disculpa, pero sí ando en chinga hoy todo el día. Y todavía me falta. Voy a terminar como a las 12 de la noche. Bueno, tema 3. Sheinbaum supera a Barrales en encuesta. Mire, la morenista Claudia Sheinbaum ganará la elección para jefe de gobierno con 51% de los votos, de acuerdo con la última encuesta de popularidad publicada por el periódico El Financiero. Su contrincante más cercana es la periodista Alejandra Barrales. Lleva, pues, 25%. O sea, qué chingo. El perro de ya ni cuenta. Neta, ya no cuenta. Y aún todavía más lejos está en tercer lugar el priista Mikel Arreola con 38% abajo, según el estudio. Es decir, trae como el 15%. Hay que destacar que a pesar de que se trata de una sola encuesta, el caso en que, en caso de, pues, esta tendencia a favor de Sheinbaum, se convierta en realidad, vamos a suponer que esta tendencia sigue siendo la que predomine, bueno, pues, el resultado sería lapidario. Es decir, el PRD, caput. El PRD, que era el partido de la izquierda más congruente, más inteligente, más... valió madre. La ciudad se la entregan a Barrales, perdónenme, a Sheinbaum, y a nivel nacional desaparecen bajo la candidatura del señor tontito, el cerillo, Ricardo Anaya. ¿Sabe por qué le dicen el cerillo, no? Porque es pelirrojo y tiene cabecita roja y lo demás, ya sabe. ¿No? ¿Qué va a pasar en el DF? ¿Usted cree que va a ganar la señora Sheinbaum a pesar de que es una rata de este tamaño? ¿A pesar de que gracias a sus mentiras y sus cochupos se murieron los niños del Repsamen? ¿A pesar de que escondió millones de pesos en el segundo piso? Yo creo que sí puede ganar. ¿Y sabe qué? Si gana, por vergüenza, yo me voy a ir de esta ciudad. Neta que sí, ¿eh? O sea, chingue su madre. O sea, pichos votantes quieren tener una rata como jefa de gobierno. No, yo me rindo. Por eso ayer mi texto se llamó, ya se lo había comentado, el votante idiota. ¿No? Bueno, vámonos rápidamente a ver si tenemos comentarios. Mauricio Tor, si Meade hubiera desviado lana, lo habrían hecho desde que, desde Concalderón. Sí, los argumentos de la nalla son patadas de agua. Tiene razón. Mire, hace rato me hicieron una entrevista. ¿Cómo se llama esta? Univisión. Así. Que a ver, neta, no se hagan huelles. Eso no es cierto. Sí, tío. No es cierto. Mire, si tuvieran algo contra mí, no, ya le hubieran puesto una media. ¡Pum! Sí, pero bueno, hay gente que se la cree y hay a ellos. Los amores de la peña, lo que quieren los pastores del pez son la dirección de asuntos religiosos. En serio. No, pues es un huesito así, están muy huelles. Pena cerral de... Buenas tardes, señor alemán, desde Jonacatlán, México. Jonacatlán debe ser, ¿no? Sí, señor. Un saludo, un saludo, Álvaro Cueva. Anaya se engrandeció tanto que lo único que logró es la humillación. Tiene toda la razón. Bueno, sigue el caso del narcomenudeo, si lo teníamos en el tema, en la UNAM. Mire, es muy vergonzoso, a mí me da vergüenza, que el rector, el señor Enrique Graue, primero haya dicho que él no tuvo que ver con el letrero ese que apareció en la pantalla monumental, y luego dijo que siempre sí. Me retracto de lo que me retracté, dijo, cuando dio su segunda conferencia de prensa. ¿Por qué mintió? ¿A quién le tiene miedo, señor Graue? ¿Eso es lo que enseñan en la universidad a mentir? ¿O en la universidad enseñan la impunidad? Porque en la UNAM hay impunidad. ¿Cuánto sabe usted que están metidos y se hacen güeyes? ¿A esas a los que le tienen miedo? ¿O porque en la UNAM es un territorio sin ley? ¿Eso les enseñan? ¿Esa clase de derecho enseñan en la UNAM, señor Graue? No chingue. Está mal, ¿no? Estudiantes de diversas facultades de Ciudad Universitaria convocaron a una concentración a las afueras de rectoría de la UNAM para que este jueves 1 de marzo en punto de las 14 horas luego de los hechos violentos que dejaron dos personas muertas el viernes pasado, alumnos de las facultades de Ingeniería, Contaduría y Trabajo Social de la UNAM que colindan con la zona de frontones donde desde hace años se comercializa todo tipo de drogas demandaron a las autoridades de la institución pues hacerle frente al problema. ¿Y cómo? ¿Qué se van a vincar y rezar? Señor, ven, perdónalos que ya no se metan todo. Eso se hace con la fuerza pública. Nada más. Mire, cuando se construye, se constituye o se erige el Estado todo este aparato que conocemos como Estado los ciudadanos, los padres de esa institución conocida como Estado hicieron reglas y dijeron ok, los ciudadanos vamos a pagar impuestos los ciudadanos vamos a tener el derecho al voto, etcétera, todos los derechos ciudadanos. Ah, pero los ciudadanos le vamos a dejar a la autoridad la potestad chequen su buscador lo que quiere decir la potestad de la violencia. La violencia entendida como policía, fuerza pública, ejército, marina, el que usted quiera. Y entonces, ¿dónde están las clases básicas en la UNAM? No mames, señor Graue, no chingue. ¿O eso es lo que enseñan? ¿O por qué miente usted, señor Graue? ¿Por qué primero dijo no, ni madre, yo no fui y luego, ya que vio que hubo respaldo, ah, bueno, sí, yo sí fui. No mames, ¿qué es eso? Está mal, ¿no? Exigieron que el rector Enrique Graue haga un recorrido por las, por los considerados focos rojos para que viva lo que a diario se enfrentan los docentes y los alumnos. Por cierto, que el pasado domingo en el partido Pumas contra Chivas, ya le habíamos dicho, apareció el mensaje fuera narcos de la UNAM. Enrique Graue fue quien ordenó la emisión del texto antes de iniciar el fútbol. Según Grupo Fórmula, en un principio el rectoría se había deslindado del mensaje. Horas después, Graue se deslindó de dicha información que señaló que era que él la, a ver, que él la proyección no era un pronunciamiento de la institución. Ah, sí. Bueno, dijo que lo que se proyectó ahí no era un pronunciamiento de la UNAM. ¿Qué pasó, señor rector? Ah, chinga. Por esas cosas peores que, menores que esas que usted hizo, se cayeron varios rectores. Rosa María de la Peña, ojalá no gane Sheinbaum, pero tiene voto duro de todas las dádivas de Morena, claro, con los que seguramente están endeudados en la ciudad. Tiene razón, Trini López. El que roba para llegar, llega para robar. Ay, esa es una gran frase, chingona. Es, usted sintetizó toda mi columna, fíjese qué chingón. Yo le dediqué como cuatro mil palabras a usted en tres, ya me chingó. Estuvo muy bien, A ver, otra vez, para que no se me olvide. El que roba para llegar, llega para robar. Chingón. Ya ve que tenemos audiencia de primera, ¿no? Volleyball me divierte mucho el martirologio autoaplicado a los chairos. Sí, ¿no? Están bien chairos. No se pierden el programa, ni los chiles, ni los huesos, ni tampoco el, ¿cómo se llama? Ese que, la sobadita, ¿cómo se llama? La pomadita. La pomadita esta, que por cierto un día me dijeron que le cambiara porque no sé que me vayan a demandar. No, van a demandar de hecho de autor y me chingan. No se pierden nada, ni el hueso que les dedica el señor alemán. Gracias chairos por tanta dicha. Sí, están felices, ¿no? Es el país de la felicidad. Tom MCR, saludos desde Jalapa, Veracruz, hermosísimo. Jalapa, Twitter, alequelequeleque, sí, es una pena el rector pobre de mi uni. Está bonito. René Díaz, con ZZZ, un saludo señor alemán desde Chihuahua, la cuna del hueva Javier Correa. Qué feo le dicen. Juan José Arredo 2, te vienes a San Luis para ver si se van los gallardos. Ahora, ese es el gallardo, ¿verdad? Ese es el rata ese. Sí, cierto. No, ni más. ¿Qué tal si me...? No, está feo. Bueno, ya nos vamos, ¿no? Ya fue todo. Bueno, una disculpa, espero mañana cumplir a la una de la tarde. Pásenla toda madre. Bye. ¡Suscríbete al a la...